Visitando este edificio, esta obra importante, Comunidad Educativa 502, una escuela de chicos con discapacidad, que van a poder tener un edificio educativo como el que necesitan, con dependencias, con salón de usos múltiples, con espacio para talleres, con aulas, con accesos realmente acondicionados a sus necesidades. Y la verdad que es una obra muy importante, con fondos nacionales, una apuesta que estaba pidiendo esta Comunidad Educativa y que va a dar respuesta para mejorar la calidad educativa. Es una obra de casi 9 millones de pesos, esto expresa con claridad lo que es este proyecto político que ha puesto la educación en un rol central. Se expresa claramente en lo que es esta inversión en particular y lo que es esta obra para la Escuela 502. La verdad que cuando nosotros decimos que el candidato es el proyecto y cuando decimos que esto hay que sostenerlo en el tiempo, nos referimos a estas políticas, que son bien concretas. Hoy vemos una obra avanzada, que si Dios quiere, hacia fin de año estará finalizada. Nosotros estamos convencidos de que la apuesta por la educación, el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Nacional en la construcción de edificios, en todo el programa de Conectar Igualdad, en todo lo que tiene que ver con la formación docente, todo lo que se viene haciendo desde la provincia y también desde el municipio, en la ejecución de estos proyectos, en la puesta en valor, tienen como objetivo poner a la educación como prioridad y como causa común. De los tres niveles del Estado, convencidos de que desde la educación, desde la cultura, desde la posibilidad de generar más y mejores proyectos educativos en San Martín, desde donde nosotros vamos a seguir construyendo una ciudad más integrada, más inclusiva. ¡Suscríbete al canal!